En el trámite del juego se notó que los dos estaban muy especulativos o especuladores y lo cierto es que realmente el recibimiento para la gente de Sarmiento fue impresionante, colorido. Muchísima gente para alentar a Sarmiento que había jugado en Primera División hace muy poco, ustedes se acuerdan. A la cancha los equipos, Central Córdoba de Santiago del Estero queriendo dar el batacazo. Vicentini saca largo. Nicolás Miraco que va a poner el cuerpo. Se banca la marca de Alexis Ferrero, habilita Nicolás Orsini, toca por arriba de Taborda. Y el travesaño no le permitía a Sarmiento entonar el grito sagrado para ser referente del partido. Una muy buena jugada para Sarmiento que no termina en gol de milagro. La cancha, imagínate, completísima esperando el ascenso del equipo verde. Bueno, indicaciones de Gustavo Collioni, el técnico de los santiagueños. Un poco más efusivo, Iván Delfino, el ex técnico de Temperley, ahora a cargo de Sarmiento. Lateral de Castet. Nicolás Miraco que la baja, Nicolás Orsini. Y César Taborda, que se viste de héroe. Hoy te convertís en héroe, le dijeron a Taborda. Y bueno, él naturalmente se hizo cargo de esa afirmación. Miraco, Garrido, buena habilitación. Orsini mano a mano, afuera. Se lo perdió. Estaba el gol del ascenso para Orsini. Recordemos que Sarmiento llegó a la última fecha con posibilidad de ascender junto con Arsenal de Sarandí. Y con Nueva Chicago, en la serie regular de la B Nacional, finalmente ascendió Arsenal. Garrido, el centro, el rechazo, Guillermo Farré. El de Colón que le pega. El de Colón en la provincia de Buenos Aires, el exo Belgrano. Y la pelota que se iba desviada. Nahuel Luján, descargará con Facundo Meridillo. Vendrá el remate y Manuel Vicentini es ahora el que se luce desde el otro arco. Empataron sin goles. Santiago del Estero, que ustedes saben, está construyendo un gran estadio, ¿no? Preparándose incluso para la Copa América del año que viene, que se va a jugar en forma conjunta en nuestro país y también en Colombia. Perfino que daba indicaciones, los penales que se venían. Todo se iba a resolver desde esa vía. Y bueno, y esto empezó así. Diego Jara anotaba para el Ferroviario. El partido estaba 1 a 0. Ariel Quípez. Muy buenas las ejecuciones en el comienzo de la tira de penales. Con mucha seguridad, muy bien, de verdad, ¿eh? Aquí vemos a Javier Rossi, que tampoco falla. Y pone el 2 a 1. Bueno, Nicolás Castro, con seguridad. Cambiando al palo. 2 a 2. Facundo Melivillo, que pone el 3 a 2. Abriendo bien el pie. Generalmente, se estila que, para asegurar el penale, hay que cruzarla. Este le pegó al palo paralelo a su pie. Y allí está Hugo Vera Oviedo. Perdón. Franco Leis, que no pudo con Taborda. Taborda se convirtió en héroe, tal cual se lo habían anunciado. Ahora sí, Hugo Vera Oviedo, que convierte. Leonardo Villalba, que pone el 3-4. Y Alfredo Ramírez, si convertía, Central Córdoba ascendía. Penalazo. Penalazo arriba al ángulo. Victoria 5 a 3, Central Córdoba en los penales. El Ferrio Beario es de primera división. Equipos santiagueños en la división de honor. Central Córdoba participó en los nacionales de 1967-1971. Y en el promocional de 1968. Estudiantes y Güemes son los otros dos conjuntos santiagueños que jugaron en primera división. Y el festejo del equipo santiagueño, como no. Central Córdoba de Santiago del Estero celebrando el ascenso a la primera división del fútbol argentino. El Ferroviario junto con Arsenal. Son los equipos que van a jugar ascendidos de la B nacional en primera división.